Una bodega gigante, llena de camillas, adornada con flores de papel de colores y banderas de varios países. En este lugar, albergan a más de 100 personas cada día. Es el nuevo albergue que abrió el Condado Pima ante el aumento previsto de migrantes liberados por la patrulla fronteriza al cumplirse las 72 horas de arresto. Son los preparativos al fin del Título 42 este 11 de mayo. Solamente los hombres que viajan solos se quedan aquí. Aunque recibimos a todas las personas en esta locación, un poco más de 600 personas por día. Las familias son enviadas a otros albergues. Estos centros han sido reacomodados para que tengan la capacidad de recibir a más migrantes. Nos han dicho que podemos esperar números que pueden superar las mil personas por día llegando con nosotros. Mientras tanto, en el lado mexicano de la frontera, cientos de migrantes se esperan en albergues en Nogales, Sonora, para cruzar a territorio estadounidense. Esta migrante hondureña tendrá que separarse de su familia. Solo ella logró una cita a través de CBP-1. Yo ya tengo cita y mi mamá y mi hermana no. Estábamos usando tres teléfonos, pero me salió en el que yo estoy sola, no donde estamos las tres. Obtuvo la cita en Ciudad Juárez y tendrá que separarse para llegar a Houston, donde se reencontrará con su hermano. Así como emoción, tristeza, porque hemos viajado juntos desde nuestro país y dejarlas aquí.